Listo, entonces, tenemos la fórmula para datos agrupados y los para datos no agrupados. Entonces voy a compartir la pantalla con un ejemplo para datos agrupados, que vamos a hablar entre todos, y posteriormente les voy a dejar el ejemplo para que puedan a la plataforma. ¿Listo? Recuerden que la otra semana tienen quiz de cálculo, no lo olviden, bueno. Ahora, vamos a calcular la variante. Entonces, la variante se representa por esta, esta aquí, como es como una R al cuadrado. Pero en cursiva, vale. Entonces, me dice que es tomar cada X subí menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre N. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿desde ahí alcanza la media? Sí, señora. Ah, pues está un poco... Voy a revisar, bueno. Sí, espérenme. A ver, ya, es que es mientras enfoca la cámara. A ver. ¿Sí se ve algo o no? De la cámara. Que a mí no me aparece. Ah, ya, 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 ya me apareció. Listo. Entonces, calculemos la varianza. Entonces, la varianza es igual a... El primer, entonces, esto es X subí, X subí, X subí, X subí, X subí, X subí, X subí. Entonces, sería 9 menos la media, que es 9 al cuadrado, más 3 menos la media, que es 9 al cuadrado, más 8 menos la media al cuadrado, más 8 menos la media al cuadrado, más 8, 8 más. 9 menos la media al cuadrado. ¿Sí? 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 10 menos la media al cuadrado, más 9 menos la media al cuadrado, más 18 menos la media al cuadrado, más 18 menos la media al cuadrado, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, todo sobre N, que son 8 datos. ¿Listo? Entonces, la varianza, entonces, la varianza va a ser igual a... Yo ahorita les tomo un foto y se las comparto por la pantalla, entonces quedaría... Esto me da 0, 6 al cuadrado, más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más... ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Listo. Más 9 al cuadrado. A ver, verifico. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la varianza es 15. ¿La alcanzan a ver ahí? ¿O le tomo foto al tablero? Sí, se alcanza a ver. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Por favor, tomen nota y ya les comparto los ejercicios de esto que tienen que hacer. ¿Listo? Sí, yo puedo tomar foto. Es que... No sé, es que mi internet está súper mal y no... Casi la imagen está terrible. Gracias. No hay problema. Julián Angarita, ¿entendió? Pero fue que a Santiago se le fue la luz, señora. Ay. ¿Qué te entendiste, Julián? Sí, sí, señora, profe. Ya te estaba contestando. Ok. A ver... Así tienes que hacer los que voy a poner ahorita. ¿Listo, Julián? Sí, señora. Tienen unos dos minutitos para que confíen y empezamos los ejercicios. Un poquito... No, no, no... Sí, creo que... Hay un poco. Sí, sí, sí. No.